El programa de coaching para equipos ágiles me ha dado una visión muy completa, tanto de la parte técnica del mundo Agile, así como del coaching de equipos para entornos ágiles. Su enfoque muy práctico nos ha permitido vivir en primera persona en los principios y el manifiesto Agile. Lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Ha sido muy enriquecedor hacer esta formación en todos los niveles, tanto personal como profesionalmente. También quiero destacar la generosidad de todos los compañeros del programa que han aportado un gran nivel durante todo este proceso. También me gustaría agradecer a Fer y a Luis por compartir sus conocimientos que tienen sobre el mundo del agilismo y del coaching, así como de todos los profesores que han participado en todo lo largo del proceso. El mundo que viene es un mundo Agile. No dudéis en hacer esta formación. Os la recomiendo. ¡Gracias!